El juez, con todos los presupuestos nuevos que han depositado cada uno de los imputados y todo lo que se ha depositado, ha decidido posponer el fallo para el viernes 12 a las 3 de la tarde para ponderar mejor la solicitud de revisión obligatoria. Doctor, ¿hay presupuesto para que se parecía variada? Claro que si no pasé variada para darle libertad, pura y simple, porque ahí no hay ninguna prueba que vincule. Al caso de Fernando Rosa, ningún hecho de mi culpa. Muchísimas gracias, mire.